Hola amigos de Desde el Centro, pues seguimos aquí transmitiendo desde el Congreso Internacional de Educación en la edición 2022. Les hemos contado que es el primer año que realizamos congreso presencial después de los tiempos de la pandemia. Entonces, para mí es un honor entrevistar a quien es la principal organizadora del evento, la doctora Mariela Sonia Jiménez. Entonces, muchas gracias doctora por concedernos esta entrevista. Cuéntenos, ¿qué se siente regresar al Congreso Presencial? Yo creo que era un evento largamente esperado, largamente deseado. En 2020 publicamos nuestra convocatoria, en 2021 dijimos que íbamos a regresar y hasta ahora 2022 tenemos las condiciones sanitarias para hacerlo. Cuéntenos, ¿qué países nos visitan este año? Bueno, en los ponentes magistrales tenemos a los profesores de Portugal, de Brasil, de Argentina y de... ¿Portugal, Brasil? Argentina. Ecuador. Y Ecuador. Ecuador nos faltaba. Cada uno de ellos nos está dando puntos muy relevantes en lo que es el campo de la evaluación. Claro. ¿Y cuáles son las principales actividades que las personas pueden disfrutar en estos tres días de Congreso, doctora? Pero bueno, voy a regresar un poquito a la pregunta anterior porque también tenemos ponentes en mesas de trabajo de países como Argentina, como Chile, como Costa Rica, Perú y un grupo muy importante de Colombia. Entonces, ellos son también parte relevante del Congreso y que le dan realce, además de los ponentes que tenemos de 26 estados de la República Mexicana. Muchísimo encuentro de cultura. Así es. Y ahora sí regresamos a la pregunta anterior, Sandy. Sí, le preguntaba, doctora, ¿cuáles son las actividades principales que enriquecen a este Congreso, además de las ponencias magistrales, de las ponencias en mesas de trabajo? Bueno, ya tocaste dos puntos centrales y el tercero sería la exposición de carteles, que la vamos a realizar en el espacio de allá. Claro. Vamos caminando hacia allá. Pero también tenemos una expoventa de libros donde compartimos tanto con editoriales académicas como editoriales de otro tipo que nos engalanan si quieren hacer una toma para allá. Sí, de hecho, hace rato platicábamos con los encargados de los libros, nos dicen que es uno de los eventos a los que más les gusta venir. Y bueno, otra parte muy importante es esta cuestión de las artesanías. Sí. Un aspecto muy relevante del Congreso y que siempre hemos tratado de poner en relevancia es la identidad de nuestro estado. Tlaxcala es, como lo dice su eslogan anterior, es cuna de la nación. Sí. Entonces tenemos un bagaje muy amplio de artesanía que aquí vamos observando. Sí. Son muchísimos los artesanos que vienen. Nos gustaría que fueran haciendo tomas de las artesanías. Sí, sí. Pero vamos observando que tenemos un campo muy amplio, calavera. Calavera. Hola, maestra. Hola. Vamos saludando aquí. Plantas, cactáceas, ¿verdad? Aquí. Y también nuestro estado es netamente textil. Entonces ahí observamos artesanías de Xpotla, de Chiautempa. Sí. Entonces los artesanos es un punto también muy importante en el Congreso. Así es. Doctora, son muchísimas las actividades que se están haciendo, muy enriquecedoras. La verdad, creo que todos los ponentes, los invitados, los asistentes se van sumamente encantados. Pero cuéntenos, ¿cuál es el mayor reto de coordinar un evento de tal magnitud? Bueno, entre los principales retos tenemos precisamente la coordinación logística. Son muchas áreas, son muchas comisiones, son muchas voluntades, muchos esfuerzos que hemos logrado conjuntar de una manera realmente, diríamos, armónica, ¿verdad? Entre la Facultad de Ciencias de la Educación y el Centro de Investigación Educativa como componente central de este Congreso. También tenemos los eventos culturales, Sandy. Sí, es que ya casi inicia. Vamos a subir un poquito, vamos a ver los eventos culturales. El día de hoy tenemos un ensamble de jazz. Ok. El día de mañana tenemos una presentación del ballet folclórico, que es quien nos ha engalanado por casi todos los años que ha durado el Congreso. Esta actividad. Entonces, pues vamos a caminar un poquito. Sí, sí, adelante para que nos cuente. Hacia el escenario. ¿Cómo cree que se ha transformado el Congreso a lo largo de estos años? Ahorita vamos a pasar para ver dónde se va a llevar a cabo el evento cultural, pero en lo que subimos, ¿cuáles son? ¿Qué es en lo que más ha cambiado el Congreso, en lo que más ha evolucionado? Creo que académicamente y sobre todo en el reconocimiento nacional e internacional que vamos adquiriendo. Recuérdenos, ¿cuál fue la primera edición? La primera edición fue en 2007 y fue un congreso centrado en evaluación, solamente un congreso nacional. Entonces, entre los aspectos que han cambiado han sido los campos temáticos. Ahora tenemos currículum y evaluación como eventos alternados. Alternados, aquí se va a llevar. Y también otra situación que ha cambiado es el alcance. Inició como un congreso nacional, ahora es un congreso internacional. Y si ustedes observan, pues ya tenemos ahí un escenario que es majestuoso. Sí, está precioso los colores, doctora, los colores de los diseñadores y las diseñadoras que participaron. Además del buen gusto de la coordinación, se nota. Se nota muchísimo. Gracias, Andy. Muchísimo. Y bueno, vean, este es un espacio para 3.000 personas. Sí. Entonces, el día de hoy, pues fácilmente podemos calcular que teníamos 2.000 personas aquí. Sí, sí. Entonces, creo que eso habla del impacto del congreso. Así es. Doctora, pues muchísimas gracias por darnos este recorrido por este congreso y solo nos queda pedirle que invita a toda la audiencia a que nos acompañe en esta edición y a que nos acompañe en las ediciones anuales, que seguramente van a ser igual de impactantes. Bueno, todavía tenemos el día viernes, que es el día de mayor impacto en cuestión de ponencias en mesas de trabajo. Mañana tendremos tres bloques, además de dos conferencias magistrales muy importantes y un evento cultural. Y el sábado estaremos cerrando con bloques de ponencias, dos bloques de ponencias por la mañana y la conferencia magistral que cierra el doctor Ángel. Así es. Entonces, creo que el congreso apenas empieza y los esperamos a que participen con nosotros. Muchas gracias, doctora, por esta entrevista y pues felicidades a todo el CIE y muchas gracias a todos. Gracias a toda la facultad y sobre todo a la Universidad Autónoma de Tlaxcala y a las autoridades que nos han apoyado tan positivamente para la realización de este evento académico. Muchas gracias, doctora, y gracias a todos.